Soy Alonso Gil, curso el séptimo siglo de Ingeniería Electrónica en UPAO. Elegí esta carrera porque desde muy pequeño con mi hermano teníamos bastante curiosidad respecto a las tecnologías. Solíamos pues desarmar cosas, abrir las computadoras, los DVDs. UPAO promueve el desarrollo de tecnologías a través de congresos, grupos de investigación, con el fin de fortalecer el desarrollo académico del alumno. Desde el primer ciclo en UPAO nosotros nos metemos directamente al campo a hacer las prácticas, manejar los equipos, hacer tanto la parte teórica, hacerlo práctica. La carrera de Ingeniería Electrónica te va a permitir desarrollar todas tus ideas. Es una carrera que está en constantes cambios, constantes actualizaciones y eso es lo que lo hace interesante a la carrera. Y hace que tú te retes y sigas mejorándote cada día.